los que hoy nos vamos a movilizar. Lo tengo en línea a Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de la bancaria. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, diciendo, indicando, que hoy debe ser uno de esos días que tienen que ser un antes y un después, sobre todo frente a este gobierno tan autoritario que estamos viviendo. Sin duda es un punto de inflexión, porque más allá del reclamo que todos vamos a llevar para que se sostenga la educación pública, la inversión en la educación, que no solo es abarcativa del sistema universitario, cuando uno mira que les quitan el FODIN a las provincias para mejorar el salario de los docentes, cuando ven que voltean programas que tenía la educación pública, agregado al desfinanciamiento de las universidades, uno se da cuenta que visten contra la educación pública en términos generales, pero más allá de eso, creo que hoy se nuclea una expresión muy importante de la sociedad argentina que le va a marcar al presidente y a su gobierno de que esas sonrisas a las que vos hacías referencia mirando al Fondo Monetario y a otros lugares del mundo, deberían tenerla mirando al pueblo en lugar de castigarlo cruel y perversamente como están haciendo. ¿Y qué opinión o qué análisis hace del discurso de anoche, Sergio? Bueno, yo tengo hace rato una caracterización del presidente, un presidente que no... ¿Cómo decirlo para que no suele manche? Es un presidente que no está en eje de lo que pasa en la realidad. Es decir, es casi como que le gustan las cámaras, le gusta tuitear, mientras otros gobiernan por él, claramente, ¿no? Medidas de gobierno no se le conocen, reuniones de gobierno no se le conocen con distintos actores de la vida económica, social, está ahí en Olivos tuiteando mientras otros hacen las cosas y ayer cuando anuncia ese déficit superávit comercial del 0,2, se olvida decir que es como si vos en tu casa no pagara la luz, no pagara el gas, no pagara la tarjeta de crédito y en una de esas tenés superávit cuando termine el mes, pero en algún momento va a tener que pagar y la deuda acumulada seguramente es mayor que el superávit que tenés. Es una mentira lo que expresó ayer el presidente. Han recortado casi 70 y pico por ciento las partidas que no son de coparticipación las que van a las provincias. Han disminuido más del 30 por ciento el presupuesto de universidades. Han profundizado la licuación de la pérdida del poder adquisitivo, particularmente los juzgados en más de 30 puntos y además el otro efecto que tiene el superávit tiene que ver con la quita de subsidios o lo que menos gasta el Estado en subsidios porque ahora el precio lo termina pagando el usuario del servicio, ya sea en transporte, ya sea en energía. Es decir, ese es el superávit. El superávit es, me lo saco del Estado y se lo cargo al bolsillo de los que menos tienen. Ese ha sido el superávit. Y con respecto a tu editorial que estabas haciendo recién, de que le reclamabas a los sectores de la sociedad, a trabajadores y empresarios, que hubo un Estado presente y que hoy festejan el Estado, se acabó el Estado presente, que dijo el Presidente, se acabó el Estado presente para el que necesite el Estado, pero el Estado está presente para seguir favoreciendo los sectores y los grupos económicos. Total, claro. Cuando vos mirás que les permiten el incremento que les permiten en las tarifas, vos decís, sí, el Estado está presente para favorecer a la corporación y para perjudicar al usuario. Cuando mirás el proyecto que envían de paquete fiscal al Congreso, donde al trabajador le van a hacer pagar impuestos a las ganancias, ya ganando un millón doscientos mil pesos, y por otro lado, le van a bajar los bienes personales a las ciento cuarenta y nueve mil cuentas que hay en el exterior, vos decís, sí, el Estado está presente para esos ciento cuarenta y nueve mil, y está ausente para el millón cien mil que va a empezar a pagar. Es un Estado ausente para el que lo necesita y presente para favorecer a las corporaciones. Sí, es verdad. Es verdad esa distinción, ¿no? Está bien. Sergio, buen día. Juan Estrasnoi te saluda. A propósito de lo que venía señalando, ayer también mi ley dijo, y pareció adelantarse de alguna manera al hecho político que va a significar la movilización de hoy, nunca vamos a aumentar el gasto, ¿no? Como anticipándose a un poco el reclamo sobre todos los sectores que vienen siendo afectados por el ajuste. ¿Qué saldo, en términos de, si se quiere, esa puja política y social, pensás que puede tener una masiva movilización en caso de ser así durante la jornada de hoy? En términos de la lógica política y de cualquier ser humano normal debería impactarle y decir, estoy haciendo mal las cosas, pero sabemos que estamos ante un presidente absolutamente atípico y que pareciera que disfruta cuando confronta con los sectores de la sociedad. Es como que él tiene una cosa de que se revela ante los sectores necesitados haciéndole sentir el poder perverso de quien castiga al más débil o el eslabón más débil y a su vez tiene la sumisión perversa de aquel que se siente débil con el poderoso y accede a todo lo que le pide el poderoso. La verdad que la reacción debe de ser naturalmente cambiar algunas políticas que está llevando a cabo, pero no creo que en esta primera marcha lo vaya a hacer. Quizás sea una, que alguien le diga, esto es una alerta, una luz amarilla, naranja, casi roja y pueda cambiar las políticas. Ahora creo que en la continuidad de los hechos sí esto va a ir transformando la realidad de un modo distinto. Si vos le agregás que tenés una gran marcha mañana, si le agregás que tenés una presencia callejera el día primero de mayo del Día de los Trabajadores y después le agregás un paro nacional, bueno, esto va tomando otro ritmo y otra forma en donde sí o sí va a tener que recapacitar. A esto hay que agregarle que hay que hacer un esfuerzo a aquellos que no lo están haciendo en el Parlamento para derogar el DNU. Porque si el 70% fue opositor a este gobierno, porque este no es un presidente del 56, este es un presidente del 29,7, que es lo que sacó en la elección general. Ese es el porcentaje que sacó Milay. Después hubo un ballotac donde sí saca el 56, pero el presidente del 29,7, quiere decir que hay un 70% que supuestamente somos opositores. Bueno, esto ya debería haber dado por tierra el nefasto decreto de necesidad y urgencia. Ojalá aquellos que no están cumpliendo con su función de opositores lo hagan y podamos derogar ese decreto que tanto daño está causando, permitiendo aumentos indiscriminados y todo lo que ya sabemos. Sí, que es la base de todos los males que tenemos en este momento, ¿no? ¿Qué hay que decirlo? Y sobre todo, ahí a los radicales que por estas horas muchos diputados nacionales se llenan la boca hablando de la universidad pública, pero después hacen todo lo contrario al momento de votar o están desesperados por levantar las dos manos a favor de este gobierno, ¿no? Bueno, mira, nosotros mañana hemos pedido una sesión especial para tratar, entre otras cosas, el financiamiento universitario que son proyectos de la oposición. Así que los esperamos. Claro, totalmente. Sergio, gracias como siempre, un abrazo, ¿eh? Gracias, muy amable a ustedes. Sergio Palazzo, diputado nacional, titular de la banca.